Este pasado fin de semana tenía en lugar dos citas con el deporte base como protagonista. Por un lado, el sábado el Agustín de la Fuente acogía la celebración del segundo trofeo de fútbol base femenino Virgen de Criptana, organizado por la Escuela de Fútbol de la Unión Criptanense. Con el objetivo de promover este deporte, sobre todo entre el colectivo femenino, se celebraba esta cita, que acogió la participación de cinco equipos, ya que al local se sumaron los venidos de Alcázar de San Juan, Miguel Turra, Sonseca y Fuensalida. Este último fue el que se convirtió en el ganador del torneo, tras la disputa de los diferentes encuentros, en los que el espíritu de equipo, la superación, el esfuerzo y el compañerismo fueron las notas principales, tal y como señalaba el primer edil Antonio Lucas Torres, presente en la entrega de premios a los equipos. Por otro lado, el domingo las pistas de atletismo Purificación Ortiz acogieron la celebración de la primera jornada de promoción escolar de la provincia, que sirvió también de telón de fondo para la disputa del Campeonato Provincial Infantil por equipos. El club atletismo criptana participaba con varios de sus integrantes, los cuales consiguieron sobresalir en algunas pruebas. Este fue el caso de José Quiñones Simón, que con 16 segundos 19 décimas elzaba ganador de la prueba de 80 metros valla y conseguía también la quinta posición en la prueba de salto de altura. Otras que también consiguieron buenas posiciones fueron Silvia Morejón Cañiego, segunda en 80 metros femenino y cuarta en altura, y Cranenia El Carbubi, segunda en 1000 metros y undécima en longitud, y Lucía González Mínguez, tercera en 80 metros valla y octava en longitud.